... Último tramo de nuestro programa, vamos a ver cuál fue el resultado de la visita que realizó el Ministro de Agricultura de la provincia, Carlos Gutiérrez, a los referentes de la Sociedad Rural de Jesús María. Fue una oportunidad de la entrega de cheques con reintegros para quienes compraron toros campeones en la última edición de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Los representantes de la Sociedad Rural tuvieron la oportunidad de expresarle a Gutiérrez algunas preocupaciones en cuanto a la producción ganadera en el norte de la provincia de Córdoba. Del tema hablamos con Marcos Majardi, el responsable de la Sociedad Rural, quien sobre los planteos al Ministro le decía a Mundo Agro lo siguiente. Tenemos bandera, tenemos colores, las nubes, el cielo y el sol en el centro. Somos argentinos, somos cordobeses, la parte del medio que espera y alienta. Aquí está el continente, les abrimos las puertas, llegan a nuestra tierra con su garra y entrega. Aquí está el continente, les abrimos las puertas, América en Córdoba, mi pueblo festeja. ¡Gracias! Entrá a la copa en Córdoba.com, cantá el tema del comercial y ganá entradas para el partido de Argentina en el Kempes. Jardí, apenas llegó el Ministro de Agricultura, le hicieron un planteo desde la Sociedad Rural por los problemas que tiene la ganadería en el norte de Córdoba. ¿En qué se basa ese planteo? Sí, nosotros como manejamos el ente de vacunación, estamos muy asustados por los resultados del número de animales vacunados. El año pasado, en esta misma campaña, se vacunaron 400.000 animales y este año no sé si vamos a llegar a 340.000 animales. El porqué de esta caída de animales, el productor estuvo sinceramente viviendo muy mal a partir de su ganadería y en este momento se encuentra que ese vientre vale mucho dinero y él tiene necesidades de una casa, de un vehículo, de mejorar su situación. Entonces, mientras el gobierno nacional y provincial no lo estimule para retener ese vientre, el productor ahora tiene que aprovechar el momento para vender el vientre y por eso es que la caída del stock ganadero de la provincia de Córdoba es estrepitosa en este momento. El pedido acá justamente fue al gobierno provincial y nacional seguir dando señales de buena voluntad para que el productor mantenga su vientre, porque no sabemos si el precio del vientre de acá a un año seguirá tan bueno como es en este momento. Lo que sí tengo que reconocer, lo que hizo el gobierno de Córdoba con respecto a la compensación de la compra de productores machos es buena y sería mejor si podemos prender también la compensación de vientres o de madres también compradas en exposiciones y que queden en la provincia de Córdoba, porque cuando el gobierno nacional no se compromete en abrir y trabajar en la exportación de carne, tenemos que buscar nuestros recaudos para fomentar y que se mantenga la ganadería. O sea, estoy hablando de mantener la ganadería y de que no crezca, pero por lo menos tenemos que mantener lo que tenemos en este momento. Ya llega Agronea 2011, la reina de las exposiciones del norte argentino. Capacitación, demostraciones a campo, ganadería y la plaza del valor agregado en origen, más todas las novedades del sector. 24, 25 y 26 de junio en Charata, Chaco. Organizan Sembrando Satelital y Agronea Producciones. Queda solamente espacio para la despedida en la señal de Colsecor, la TV Cooperativa. Volvemos el próximo lunes con toda la información para el productor agropecuario. Muchas gracias por la compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!